Bien, buenas noches a todos. Sí, es autar la... una actuación a más muy buena de Malagón. Viene trabajando muy duro, muy serio. Es un, sin duda, uno de los responsables por termos, hasta ahora, hasta el momento, la mejor defensiva. Houve partidos que fue determinante, como un portero de grandes equipos tiene que ser. Y bien, no, el tema de la selección, no me meto, no cabe a mí avaliar las opciones, pero la certeza de que Malagón va por un lindo camino y cada vez estando más listo y con más experiencias para asumir responsabilidades aún más grandes. Profe, de este lado, Julio Ibañez de TUDN. Hoy le mueves en nombres a tu equipo, pero también en el sistema de juego. ¿Qué tan contento te quedas pensando en la gran carga que tienes de cara a CONCACAF y Liga MX? Sí, vamos usando el grupo que tenemos, el sistema, la forma sobre todo, la forma de atacar, depende mucho de tus once que van a empezar. Yo tento respetar siempre la característica de prácticamente todos, por veces uno u otro acaba teniendo que hacer una función que no es tan, no lo privilegia tanto, pero el funcionamiento del equipo tiene que tener una lógica, sobre todo por la característica de quien empieza y por veces por debilidades del rival, por algún plano, por alguna estrategia que vemos. Para mí muy buenos, buenas sensaciones, los primeros 30 minutos muy, muy buenos, donde deberíamos abrir una ventaja importante, pero ahí fallamos el último pase con algunos centros, generamos muchas pelotas paradas, no aprovechamos, y bien, y ahí sí, al final, los últimos 15 minutos ya San Luis conseguiendo contragolpes, con Vichinho, conseguiendo también tener momentos de posesión, ahí ya no me gustó tanto el final del primer tiempo. Para el segundo tiempo, un cambio de posicionamiento importante, que para mí fue fundamental para la victoria, porque desajusta la presión de San Luis, encontramos espacios, encontramos una tranquilidad para generar, para producir, para atacar, que ahí tal vez tenga durado 20, 25 minutos, y estas variantes todas que usamos son muy importantes, pero todas te exigen entrenamiento, entonces esta, por veces tú pierdes la consistencia dentro del partido, por ser muy poco entreno, fue un entreno, entonces las fechas FIFA son siempre un desafío muy grande a nosotros, porque en cuanto hay equipos que tienen 10 días para trabajar para un partido, nosotros no tenemos la mitad del equipo, y tú tienes un par de días para preparar este primero partido después de la fecha FIFA, y en este caso tuvimos que rotacionar, tuvimos que respetar los que están muy cargados de la fecha FIFA, otros que acabaron durante, que estaban con nosotros y mismo así se cargaron, entonces fue muy importante la victoria, porque es una victoria que ante un rival que siempre nos complica aquí, que está muy bien trabajado, nunca es un partido fácil contra San Luis, entonces hay que valorar y mostrar un poco la fuerza del grupo, que tú pudieras rotacionar como estamos rotacionando, hacer puntos como hicimos en Tijuana, como hicimos contra Tigres, como hicimos hoy, y la campaña es un poco reflexo de la calidad del grupo y de la forma que todos están encarando el torneo. Profesor, Buenas noches, Alejandro Alfaro para Bolavir México, preguntarle un poco, el calendario está muy apretado, el domingo tienen que viajar temprano rumbo a Estados Unidos, el martes jugar un partido pues decisivo en su primera parte contra Nueva Inglaterra y quisiera saber cómo se encuentran los lesionados, cómo está Quiñones, cómo está Fidalgo, cómo está Sendejas, si van a viajar, si puede contar con ellos, porque pues a final de cuentas es una cita importante pensando en el objetivo que tienen con K-Champions. Sí, fueron las lesiones de Sende y Fidalgo fueron lesiones muy pequeñas, fueron la verdad prácticamente un desconforto muscular, no llega a ser una lesión, entonces, pero claro, lo sacamos para no arriscar risco cero ante las decisiones que están por venir allá al frente, sentimos que viene evolucionando bien, mañana debe entrenar normalmente, viene, si no, no sentiré más nada y creo que no van a sentir van a estar listos para jugar ya contra New England, lo que preocupa un poquito más es Quiñones, este sí aún siente un poquito de dolor, pero está avanzando muy bien, vamos a ver si se evoluciona a tiempo, si no, bien, si encontramos la solución dentro del elenco que tenemos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Rafael Rodríguez para Dame Bola de Radio 3 Sports, justamente en este mismo tema de los lesionados, no sé si nos podría comentar un poco de la situación de Ilian, cómo sale, lo vimos con lágrimas, si ya tiene un poco del patemédico del jugador y bueno, justamente cómo lo afectará en el esquema del recambio para Henry Martin y las piezas en el ataque. Sí, no, fue una pena, creo que la lesión de Ilian, esta nos preocupa un poco más por la forma que fue, fue un lance muy particular porque extiende la pierna, va al límite y entonces cuando la lesión viene de un gesto no tan natural, normalmente la lesión es un poco más más fuerte, más como me recuerdo un lance similar de Isha en el torneo pasado que abre mucho la pierna y ahí se quedó 15, 20 días para recuperarse pero momento importante de recordar que tenemos también en la sub-20 jugadores importantes ahí, ahí estamos un Vito que es un jugador importante para nosotros, viene jugando muy bien en la 20, hoy estaba en la banca y el propio Pato Salas, entonces tenemos otros delanteros que pueden suprir este rol de jugar o con dos puntos o con un eje que no está, viene y los chavos hay que aprovechar estos momentos cuando les aparecen las oportunidades justamente ellos tienen que agajarla con las dos manos e ir con toda la fuerza. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Eugenio Robles de Grupo Milenio. En lo anímico ¿cuánto gana el equipo con esta victoria? Y se lo pregunto por los casos de jugadores como Chava Reyes, como Néstor Araujo, futbolistas, el propio Richard que a lo mejor no venían teniendo los minutos que usted quisiera darles o que ellos deseaban pero que hoy pues se sienten más importantes y que para lo que viene pueden crecer en confianza. ¿Cuánto gana el equipo? ¿Cuánto vale esta victoria en ese sentido? Mucho. Te agradezco la pregunta porque me permite hacer todos reflejar un poco de cuán importante es un partido como este porque tratamos como una decisión, una primera decisión que tenemos en esta reta final de primera fase donde tenemos que hacer puntos, tenemos que terminar lo más frente que pudiéramos y la pelea está durísima en este torneo particularmente. Esta briga arriba de la tabla está muy interesante porque hay varios equipos que están haciendo una gran campaña entonces van a exigir en este mismo momento torneo pasado estábamos 5 o 6 puntos a frente del segundo y ya nos ya no estábamos muy tranquilos en relación a terminar por lo mínimo entre los dos primeros pero este torneo creo que va a ser hasta la última fecha una pelea muy grande para adquirir la ventaja en Liguilla entonces ante un rival que siempre te complica un partido que tratamos como una decisión entonces jugar ya Kevin mucho más cerca de su mejor nivel Néstor Araujo muy bien para mí ha hecho un gran partido aún le gusta el ritmo sin duda pero ya consigo ver la mejor versión de Néstor se acercando la importancia de ver Israel Reyes también que se paró un tiempo entonces era importante darle ritmo no importa tanto si juega como central como contención o como lateral siempre cumple y es muy importante agarrar ritmo es un jugador que va a nos ayudar mucho Chava Reyes ganar confianza Chicote jugando en una función por lo menos durante el primer tiempo que aún no había jugado y demostrando que tiene tiene nivel y que puede en algún momento nos ayudar por ahí también el propio Brian haciendo un gol y para él es muy importante adquirir la confianza Henry Illion jugando juntos por la primera vez Illion venía jugando muy bien ya con el amistoso muy bueno Henry agarrando más ritmo Javairo muy más cómodo con el equipo con la forma de jugar Richard para mí hizo un gran partido terminó con mucha fuerza aún en los últimos minutos lo vi muy intenso aún entonces muchas cosas buenas no fuimos espectaculares lejos de eso pero noticias buenas para lo que viene para estarmos lo más fuertes posibles como grupo cuando llegaran los momentos más decisivos de la temporada de la temporada Gracias.